Yo te gano a vos, solamente improvisando Tengo un pensamiento y lo estoy acertando Amiguito, si a vos te sacan los pulmón Seguro por esa nariz vos seguís respirando Nada que ver así nomás, sigo flasheando Y encima este me flashea de el nazi Yo me pongo un poco crazy Y vos te vas a tu casa, pero en taxi, flor de cheto Hacemos rima y lo respeto No importa si lo tiro yo, voy pateando el concreto Y vos pateás, pero no pateás el cemento Vos estás pateando algo y yo no te tiento Es así, pero no es un freestyle Este no crece, merece CS, con Terestrike Flashá, nada que ver que no acotás Con esas nariz es como un bote, un kayak Se va nadando, si lo das vuelta un tiburón Si lo dan vuelta solo es un cagón Se viene con la campera de su escuela Que seguro le pagó la pensión de la abuela Nada que ver así nomás, deja secuela Totalmente con la campera de mi escuela Ya, de la escuela y te fumás secas en la escuela Entonces no importa, te rimos hasta cafela Porque en el rap con los pibes siempre vamos fluyendo Pago el taxi, no soy como vos que vas a salir corriendo Te recontrapiquerías todo No me importa, yo te voy a ganar Encima de todos los modos Porque me parece este es un fan Este es el pibe el que votó a Kennedy Para que vuelva al Cucu Clan Es el honor Es el honor Me parece este pibe nunca le puso todo el sudor Entonces tengo rap, siempre lo incrementa Esa ropa me parece que te representa Porque en el rap yo siempre te desintegro Pateás por todas las galerías Menos entiendo a los negros Vos gobrás ropa de marca No importa, vos te gustan todos los buzos del Barça Porque en el rap siempre improvisado Ay, no quiero ese gusito del Barça De una manchita, te ha usado ¡Rascareta esta esta! ¡Me lo escupieron! ¡No, no! ¡No, no! Como quiera ¡Tiene de la boca! ¡Ciero yo! ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! No, entonces no tenés la asignatura Me parece vosotros Montón de los fisuras Por todas las manos, por todas las corduras Hasta sin pulmón Yo hago todo a pulmón por la cultura Entonces me parece no la captás Este escribe que nunca ha sido El compás Porque en el rap siempre la escoria Nazi, vos tenés un día en historia La única materia siempre aprobada No importa, me parece lo tuyo Cuento de hadas Porque en el rap siempre se deslizó Guarda, Hitler enojado porque aumentó el guiso No, vos siempre comés cosas No importa que vos sos fácil Entonces es normal que así como hexágono Este va atiendo a lo ahora voy a confiar Me importa un carajo, siempre la encajo Me parece el vio a tu cara un estropajo Porque es normal, vos siempre comíralas Yo, 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 yo No sé por qué mi mente estaba frayando en Dragon Ball Z Pero estoy en una cooperación con Vegeta Nada que ver, vos no sos Vegeta Vos sos una pasión con una nariz, sos narigoneta Hacemos rimas así nomás completa Es lo que lo dice, así nomás escopeta Vos decís que le das el pulmón Si con esa nariz no llegás a mi improvisación Es así, me parece que te parto Mucha nariz y no le sirve entre el cuarto Así nomás solamente está harto Se encierra y se pone a practicar en su cuarto Y no le sale, encima no le sale No cruyo, no puede hacerlo como estos animales Se piensa que este grupo es los reales Pero vos no podés con estos decimales Estamos fluyendo con un beat de quincón Y con mi pelota vos podés jugar Así nomás, yo te puedo matar Y esta rima, yo te mando directo al rincón Un aplauso Curado de 3, 2, 1 Replica Juan, si te da el tuyo, yo te doy pinta Oh, baby, motherfucker Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo El duro te lo rima así nomás Que siempre es constante Te lo tira así nomás El brillo de un diamante Y vos de santo tono So representante Porque Flow es un mejor contrincante Vos la bajas a cero Porque tu estilo es muy malo No le llamo ni rapero Yo reclamo Tu estilo siempre vengo y lo regalo Yo te pego con un palo Porque sos un por diosero No sabes estructurar y menos fluirla en el beat Yo puedo matar y hacerlo así No más nací Vos me decís que algo que no existe Sabes, te pego así y digo Hitler Y la flasheamos porque yo soy el future Entonces me parece Ese Lulo que culo rincón en peña No importa me parece Hoy no te vino la cigüeña Porque a Lulo yo la saludo de esta forma Pero loco el saludo me lo devuelve Con esta forma Y me parece vos no la crees Tengo el estilo en el vinilo Yo también sigo toda mi fluidez Entonces tengo rap hermano Acá siempre la clavé Vos no hablas de por diosero Si vos sos puto que mira bendita TV Ya te fuiste al toque Hermano siempre perdiste A talento le incremento Entonces acá siempre te inhibiste Porque en el rap hermano Siempre con el fosgioni Que pasó con el finalista de la madre Y se bajó del pony Ya perdiste Entonces te fuiste con una rima sola Entonces me parece Tengo la rima Siempre te descontrola Porque gran te tropeas 100 pesos Para que usted santo Dijo un choneo ¡Gracias!